Esto es El Animal Sin Nombre El Animal Sin Nombre El Animal Sin Nombre Con él mismo Puede pasar a tu vida use y intentas de 더� grados Comer a tu nombre Si genero tan solo Comerci en el hombre Con cinta podrida se escribe en tu historia Anónimo diario con papel machito Machito Con cinta podrida se escribe en tu historia Anónimo diario con papel machito 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 ¡Adiós, con vosotros! ¡Señoría! ¡Señoría! ¡Anima sin nombre! ¡Sépuso! 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 Con esta mujer, de todos tus sueños, pagas tus derechos, para que tú vengas. Con esta mujer, de todos tus sueños, pagas tus derechos, para que tú vengas. ¡Tiburada! Y de paso ante mis ojos, rápida, una estrella fugaz en el cielo de la noche. La noche desgarró, dentro de mí, y no supe lo que fue, nunca más. Mi corazón abría, libre, libre. Mi fuego brillaba, cuerpo. Levantaba el mío, mío, mí. Dejaste en el cielo, dentro de mí. Mi alma estaba unida a mi fin, pero algo se desgarró dentro de mí. Mi mente dormía en un sueño, mi cuerpo no apreciaba el dolor. Uno a mi alrededor, brillaba sin luz, pero algo se desgarró dentro de mí. ¡De mí! ¡Tiburada! 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 Era mi corazón, el que se había rellenado Mi corazón herido, cagó en su sangre Sacó sin sentar tu llamar a este niño Y a mi solo se me apagó Por eso desde aquí, donde solo hay tinieblas Soledad, frío, oscuridad y dolor Puedo gritar en el silencio El calor que un día me alimentó El calor de la muerte Cuidar mi camino Que unirán todos los enamorados de mi Mi corazón, si no fuiste Cuidar mi camino Que unirán todos los enamorados de mi ¡Guáganme! 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 ¡Gracias!